March, muy buenas noches. Una mujer como usted, tan cariñosa, con ese talante, el público aún no se puede explicar cómo se fijó en Homer. Cómo se nota que no lo conocéis. Es sensible y muy dulce. Bueno, ya sabemos todos eso de que el amor es ciego, pero si son felices, nosotros estamos encantados. Ojalá todo siga exactamente igual siempre. Pues eso es lo que les deseamos todos. March, Homer, saluden a los niños de mi parte. Señoras y señores, les dejo con los Simpsons. Buenas noches.